Cuando sale el alba Un día más Vuelves a tu casa Un día más Le das de tu cama Que parezca Que has dormido en casa Te enjabona Te lavas el pelo Que lo note Mi aroma en tu cuerpo No me digas que lo quieres Si cuando él se marcha Viene corriendo y te vas al alba Si cuando él se marcha Viene corriendo y te vas al alba Maldigo mi suerte Maldigo el destino Maldita mujer Por el haberme a ti conocido Mi lamento Tus suspiros Alimentan El amor prohibido No regreses Por favor no venga Que yo sufro Que yo sufro Cuando tú estás cerca Déjame Déjame Cierrame tu puerta Te lo pido Sé con él Sincera Piénsalo Piénsalo Que yo te espero Que vivir así No tiene un buen fin Esto no es un juego Quieres ser feliz Vente junto a mí Déjalo al primero Maldigo mi suerte Maldigo mi suerte Maldigo el destino Maldita mujer Por el haberte a ti conocido Maldigo mi suerte Que yo maldigo mi suerte Maldigo el destino Maldita mujer Maldigo mi suerte Maldigo mi suerte Maldigo mi suerte